Puyo, nalgo de escapare, Señor. Que es santo, que es todopoderoso, al igual impacto, la discusión que retenía, Señor. Así que, Señor, todo demonio, destaque su corazón, taquicardia, apagación, temblor. Santo, depársame tu nombre, Jesús, recalibre ahora. La sangre tuya, Jesucristo, es suficiente. Es suficiente. Tu pacto de sangre de Dios, Señor. Tu vientre. Dios santo de Dios, tú que estás aquí, Señor, llenas de hombres, Señor. Y libreta, como si no, si no, si no, se forman en el frente de la iglesia, Señor. Para tu honor y gloria es Jesús. Para tu honor y gloria es Jesús. Para tu honor y gloria es Jesús. Toma el que ha libre ahora. Porque son arrancados de raíz. Todo lo que hay en el mundo, estamos haciendo en tu nombre, Jesús. El nombre es tuyo, Jesús. Toma el libre, ya. Es libre. Es libre, tu hombre. Eres libre, hermano. Todo se acabó. Todo se acabó. Eres libre. Eres libre. há. ¡Inscrito. infme.